Como sabemos, en todo el país estamos plantando memoria. Nosotros hace un tiempo construimos este espacio con los compañeros de Asamblea Bicentenario, el Centro Cultural, donde muchos chicos realizan sus actividades deportivas y culturales. Para nosotros fue un honor y un orgullo que fuera sobre la calle Ricardo Frank, porque también tenemos una trayectoria, un camino hecho, acompañando la lucha por los derechos humanos de nuestro país. Yo pensaba, todos nosotros tenemos algún tipo de relación y de compromiso con esto que nos pasa. Y es interesante pensar desde dónde, ¿no? Siempre a lo largo de la trayectoria individual de cada uno, más allá de lo personal, hay un profesor, hay un vecino, hay un tío, alguien que nos fue transmitiendo la historia y que nos mantiene todos juntos intentando seguir transmitiéndola. Plantamos vida, esperanza y memoria. Plantamos árboles que con cuidado, amor e historias, compartidas, se harán cada vez más fuertes. Seguirán pasando días, semanas, meses, años, pero seguiremos recordando la lucha, la convicción, la entrega, los seres humanos que dieron una gran lección de vida a la humanidad. Tío Ricardo, yo nunca tuve la suerte de conocerte, personalmente. Pero aún así, sos de mis personas favoritas. Ocupaste siempre un lugar muy destacado en mí. ¿Quién sabe por qué? Pero esa conexión crece y estoy feliz de poder acompañar en esta lucha, en este modo incansable, a mucha gente y sobre todo a mi familia. Sobrina orgullosa de un tío con ideales, fortalezas y grandes convicciones. Sé que en algún lugar nos vamos a encontrar, perdón, y te voy a contar. Sé que en algún lugar nos vamos a encontrar, y te voy a poder contar de tus orinos nietos, como yo a ellos de vos. Yo era íntimo amigo de Ricardo. Cuando llegué acá a Trenquelau, que en el año 1969-70, fue el primero en prestarme su hombro, ¿no? Siento algo de responsabilidad, de no haber estado más comprometido con todo esto. Y anoche, mientras escribía un post que escribo todos los días en el Facebook, lloraba desconsoladamente, se lo puedo asegurar, y esto no es demagogia. Porque me acordaba de Ricardo, de Yoyi, pocos días antes de que, yo diría como dije una vez Tito Morán, estos hijos de puta, se hicieran cargo del gobierno allá en el 24 de marzo de 1976, por la fuerza, se lo llevaran. Yo transitaba por la avenida Libertador, me había casado hacía muy poco tiempo, en un taxi, tenía 21 años, y me crucé con Ricardo, con quien había estado acá en la terminal de colectivo, unos días antes, y le había dicho, Ricardo, no hables más. ¿Sabés por qué? Porque si seguís hablando, te van a llevar estos desgraciados. Dice, Jorge, ¿por qué no voy a poder hablar? Sí, es lo único que sé hacer. Estudiar, ser respetuoso de la tradición de mi familia, y hablar. Yo no sé ni matar a una mosca. Y lo crucé ahí en el lugar donde estaba el Little Park. Y él me llamó, me vio en el taxi y me llamó. Y yo no sé si por timidez o cobardía, no me detuve, no lo volví a ver nunca más. Pero me voy a acordar por siempre eso que decía su hermana. Era solidario, era generoso, luchaba por la justicia, tenía principios, no se guardaba absolutamente nada, hablaba en voz alta donde fuera necesario. Entonces no me voy a olvidar jamás una vez que nos encontramos en la esquina de Avellaneda y Presidente Yrigoyen. y en esa esquina, tan emocionado más que hoy, nos estrechamos un fuerte abrazo. Y le agradecí profundamente que fuera mi amigo. Tiene merecido el nombre de esta calle y este reconocimiento con esta planta. Porque él plantó con honestidad, con transparencia, sabiendo escuchar a los viejos y a todos los demás, principios de justicia, de memoria, y de verdad.